Damos paso ahora al tema migratorio. ¿Qué pasa en los municipios de Trojes exactamente? ¿Cuál es el panorama? ¿Por qué se le sigue cobrando a los migrantes, entre ellos cubanos, venezolanos e haitianos? César Euceda, muy buenas tardes. Usted con expertos en la materia. ¿Qué panorama nos pueden dar a conocer sobre esto que está sucediendo? Porque la aglomeración de migrantes persiste. Buenas tardes. Bien, muchas gracias, licenciado Óscar Ortiz, tal como usted lo menciona, compañeros televidentes a nivel nacional. Y es que don Ricardo Puerta, sociólogo experto en temas de migración, está presentando esta información de vital importancia para las autoridades del país, pero también para la población hondureña y los migrantes que utilizan el territorio nacional como tránsito. Muy buenas tardes, don Ricardo. Bueno, yo lo que quería compartir con ustedes es que, bueno, gracias por la entrevista, pero quería compartir con ustedes el hecho de que le están cobrando a las personas que están en tránsito extranjeros, en otras palabras, a las personas que llegan a Honduras de otros países y que evidentemente no son hondureños, no viven aquí. Quienes son generalmente venezolanos, cubanos, quizás haitianos, ese es el grueso fuerte. Y le están cobrando por entrar en el país, pero una vez que están adentro ya de 20 a 25 dólares, dólares, no le empira, dólares, y a mí me parece que cobrarle un impuesto a un extranjero en territorio hondureño en dólares, eso nada más que se puede hacer en frontera. Una vez que ya está dentro del país, ya eso no se puede hacer porque aquí la moneda nacional no son los dólares. El otro punto es que ya cuando entran en el camino, que salen de Danlí, le hacen un chequeo, y no tengo la evidencia, pero yo diría que probablemente sea el Instituto Nacional de Migración, diciéndole que le pueden poner en Tegucigalpa un bus que los va a llevar a la frontera con Guatemala y ahora viene otra vez por 20 o 25 dólares más. La cantidad, vamos a poner que es entre 20 y 25 para no decir que es exacta porque no tengo la información exacta, pero sí sé que en otras palabras se los enganchan en el camino para volverla a sacar otra vez 25 dólares, 20 dólares. Y una vez que llegan a Guatemala, evidentemente ahí tendrían que pagar, porque lo que le están cobrando es el transporte, no le están cobrando ningún impuesto, digo yo. De ahí en adelante tendrían que pagar a lo mejor un impuesto, los hondureños también, ahora, por entrar en Guatemala. Y la pregunta es, ¿y lo que los hondureños le hicieron a los extranjeros por entrar en Honduras, se lo van a aplicar los guatemaltecos a los hondureños? A mí me parece que ahí es donde está la pregunta. Hay algo importante entonces, usted nos está mencionando o afirmando, don Ricardo, que en promedio le cobran a un extranjero de paso de inmigración entre 20 y 50 dólares más o menos. No, 20 y 25, yo no dije 50, pero cuando le cobran algo, a lo menos si le cobran 50 a uno, le cobran 50 a todos, porque eso es como una cuota que le están, es un peaje que le están cobrando por pasar por el territorio nacional. Pero donde está, a mi modo de ver, la cuestión de legalidad o ilegalidad es que ya esa gente entraron en el país. Sí, pero hay algo importante y es que la presidenta Xiomara afirmó que no se le iba a cobrar nada a ningún extranjero. Ah, no, pero no se le iba a cobrar los 210 dólares que le cobraban antes. Eso no lo están cobrando. Eso es cierto. O sea, si te vas a limitar a lo que dijo la presidenta, la presidenta dijo cierto. Pero lo que no dijo la presidenta es que no le vamos a cobrar 210 dólares, ni ningún impuesto más por pasar esa parte segunda no la dieron. Así que hay que investigar, don Ricardo. ¿Usted haría el llamado a las autoridades del país? Bueno, yo creo que eso no es una buena imagen para el país. Ese es el criterio mío, pero yo no soy la persona que debo juzgar eso. La persona que debe juzgar eso es el ministro de Relaciones Exteriores y la presidenta del país. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado a don Ricardo Puerta, sociólogo, experto en temas de migración, en donde ha manifestado que en el tránsito de paso desde el paraíso, desde la frontera con Honduras y Nicaragua, a algunos hondureños se les está cobrando entre 20 y 25 dólares. Pero también se ha dispuesto de un vehículo para que los traslade desde Tegucigalpa hacia la frontera con Guatemala. Estamos hablando, un estimado haciendo suma, así a grosso modo, de entre 20 y 50 dólares. Imagínense, por migrante, y no sé, digamos en un bus, en un bus cualquiera, que vayan 30, 20, 25 migrantes, imagínense cuántos recursos es. Estaríamos hablando de más o menos diario, podríamos decir 500 dólares diario. Habría que investigar esto a oídos de las autoridades. Nosotros continuamos con ustedes, compañeros, en el estudio principal. Buenas tardes.